Hola mis amigos de YouTube, mis amigas, pues hoy les traigo una nueva idea más y pues esta latita la vamos a decorar ya que pues prácticamente ya no tiene uso para nada, ¿verdad? pero aún así nos sirve para muchas cosas y pues a mí me sirve para los colores de los chicos y pues entonces la vamos a decorar para que se vea muy bonita y lo que necesitamos es un encaje y silicona y yo le voy a poner ojitos locos para que tenga sus ojitos entonces pues empecemos no olviden de comentar y a suscribirse no olviden de comentar y suscribirse no olviden de comentar y suscribirse amigas, mis amigos, pues así nos está quedando nuestra latita vean qué bonita está ya nada más le falta acabar y pues terminamos casi ya está la latita ya para los colores mis amigos, mis amigas, pues ya así nos queda nuestra latita de colores ya está llena de colores y pues la mera verdad es muy práctica y muy rápida para hacer y pues ustedes pueden utilizar otro color el color que a ustedes les guste y pues yo, pues como les digo, yo tenía este color negro aquí en casita y pues fue el que utilicé para darle otro uso entonces ustedes utilicen el color que más les guste pues bien, mis amigas pues ahí se los dejo y pues denle like y suscríbanse pues bien, mis amigas esta es otra forma de cómo ustedes le pueden dar un cambio a la cajita si ustedes gustan le pueden poner lentejuelas como yo lo hice o si la prefieren sin nada pues así como quedó al principio pues la pueden dejar también a mí me encantó como quedó también con lentejuelas se ve muy bonita y pues es otro estilo pues mis amigas, mis amigos pues denle like y suscríbanse y muy pronto les tendré nuevas ideas